A la vista del gráfico semanal del euro dólar, lo interesante de esta semana está en el hecho de que los máximos de la semana que estamos a punto de dejar atrás coinciden con lo que sería un simple pullback a la clavicular de la formación de vuelta en doble techo. La línea clavicular de esta pasaría por el entorno de los 1,3670. De lo que se deduce que si de verdad hemos visto el pullback es porque desde aquí, con algún que otro rebote intermedio, deberíamos esperar una continuidad de los descensos hacia los mínimos de febrero como primer objetivo de caída, en los 1,3475, sin descartar una profundización mayor de los mismos, hace referencias cercanas a los 1,3350-1,34.